Vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos con un tema más agradable y que les importa a todos ustedes, porque es lo que todos quieren ser, ¿no? Muchas personas, jóvenes en su mayoría, ya están iniciándose en emprender un negocio propio, cómo capacitarse, dónde hacerlo, sobre esos temas vamos a hablar con Daniel Bonifaz, que está aquí por supuesto en los estudios de Más Que Noticias, bienvenido. Y es un tema que lo hablamos usualmente la gran mayoría de personas, ¿no? Que quieren iniciar, ya hay esta chispita que te da de querer iniciar tu negocio propio. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, de hecho, nosotros, bueno, yo soy de la empresa Cambista, es la primera casa de cambio digital. Cuando empezamos el emprendimiento tuvimos esa alternativa que se llama The Power MBA. Había dos problemas que teníamos, ¿no? Una era el tiempo, la falta de tiempo para poder hacer alguna escuela de negocios mayor o que tengo que viajar para hacerlo, y también es un tema de costos bastante más elevado. Claro, porque lo que se quiere también es invertir en capacitarte, pero sin gastar de todo tu capital. Exacto, o sea, dándole prioridad sobre todo al contenido. Y con ese contenido, básicamente, nosotros teníamos, ya sea yo como emprendedor y también a la gente de mi equipo, hoy en día somos 22 personas que todos tenemos acceso a este The Power MBA. Y de verdad que ha sido un éxito porque es como, es un contenido que es de los mismos emprendedores a nivel mundial, ya sea Netflix, Uber, Amazon, que enseñan temas actualizados de negocios en general. Entonces, y tú, es distinto a una escuela normal de negocios que no es digital porque no es que tienes que hacer largo el curso y te quita mucho tiempo, sino que es como Netflix, que puedes ver, puedes ver un curso como 10 al día y te ahorras tiempo. Claro, de acuerdo a tus tiempos. De acuerdo a tus tiempos. Entonces, lo ves, ya tienes que salir, ¿no? Seguir trabajando. Exacto. Lo paras, regresas y se ha quedado en el capítulo en el cual estás. Así, sí, son cursos de 15 a 20 minutos, súper sencillos. De hecho, al ya llevar todos los cursos, empecé a enseñar porque el emprendimiento fue creciendo y ya, bueno, es una empresa que es rentable y todo. Entonces, yo mismo empecé a enseñar y emprendedores también peruanos empezaron a enseñar en esa plataforma. Entonces, recién ha llegado hace unos meses al Perú, es de España, y está teniendo muy buenos usuarios. La gente está empezando a confiar en este tipo de plataformas por el tema, como te digo, de gran problema de democratizar un poco la educación, ¿no? En este punto. Claro. ¿Y cómo adquirirlo, no? Porque es un tema digital. Sí. Básicamente empieza la temporada, por así decirlo, en fechas determinadas. En este caso ya va a empezar el 23 de septiembre y uno se suscribe, se inscribe ya sea como persona natural que quiere aprender y crecer en su, ya sea emprender o crecer en su mismo negocio, en el negocio que está trabajando, o también a nivel de empresa para sus colaboradores, ¿no? Entonces, simplemente se suscribe, entra a la página de Power MBA y ahí te suscribes al tema. Y tú puedes hacerlo, como te digo, en seis meses, como en un mes, sin ningún problema. Yo lo hice en tres meses. Rapidísimo. Y lo bacán es que es de acuerdo a tus tiempos, ¿no? Así es. De acuerdo a la disponibilidad que uno tenga. Ahora, es importante lo que has mencionado porque no solo va de repente para la cabeza del negocio que se ha iniciado, sino también para todos los integrantes. Sí, y eso es bonito porque también hace que todos estén alineados y hay un objetivo común, ¿no? En nuestro caso, como somos pocos y al final un emprendedor hace de todo y uno se da cuenta cuando emprende, al delegar es mucho más fácil porque todos están alineados y hacia un mismo, un mismo objetivo, ¿no? En nuestro caso era cuántas operaciones seguras podemos hacer. Claro. Y todos alineados hacia eso para que se le crece el negocio, ¿no? Ahora, una vez que ya se han inscrito, ¿qué tipo de conocimientos claves son los que se adquieren? Mira, hay de todo tipo. Sobre todo el tema de negocios te hace todo el pipeline del crecimiento, del emprendimiento, qué se debe hacer en cada etapa, cuándo es el mejor momento para levantar capital, por ejemplo, cómo organizar las finanzas del negocio, marketing digital, distintos temas actualizados que se hacen en una escuela de negocio por grado normal. Ya. Simplemente que mucho más actualizados porque constantemente los profesores son, como son a nivel internacional, van contando un poco sus experiencias. O sea, algo más aterrizado, creo yo, en general no te llenan tanto de teoría. Claro. Sí, eso básicamente. También algo interesante es que te da una posibilidad de tener una bolsa de trabajo ahí. Yo, por ejemplo, he buscado personas de tecnología a través de la plataforma. Entonces, como estás conectado con gente de distintos emprendimientos, también los del mismo Amazon pueden buscar ahí a personas que estén capacitadas en ese programa, ¿no? Entonces tú mismo puedes buscar. Ah, es el que registras y quedas también de inmediato. En la bolsa de trabajo. En la bolsa de trabajo de ese sistema. Y bueno, puedes seguir creciendo, ¿no? A nivel internacional. Exacto, exacto. Bien, Daniel, perfecto. Finalmente, la recomendación que le das al público que nos esté escuchando y que de repente quieren iniciar, ¿no? Sí. Quieren formarse como futuros empresarios, pero aún tienen temor. Bueno, a todos los que quieren una educación al alcance de su mano, algo mucho más barato de repente y al mismo tiempo que esté al alcance de sus tiempos para emprender, les recomiendo muchísimo The Power MBA. El 23 de septiembre empiezan las inscripciones. Así que, nada, los motivo a sacar adelante su negocio y a aprender mucho más, ¿no? Perfecto. Ya lo saben, 23 de septiembre, entonces. Muchísimas gracias, Daniel, por la explicación que nos has dado. Gracias.